Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama me tendrá servir Y el que ama, subirá a dar Es el mar que contiene el final Es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El que ama no puede pensar, todo lo da Todo lo da El que quiere perder y olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El amor pronto puede acabar El amor, todo no es el final Y es que todos sabemos querer Salió, pero pocos sabemos amar Y nunca llorar, y nunca llorar El que ama no puede pensar, todo lo da Y nunca llorar, y nunca llorar 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 El que quiere perder y olvidar El que ama su vida Es el mar que nos viene al final Es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El que ama no puede pensar, todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El amor pronto puede acabar, el amor lo vamos a olvidar Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El que quiere tanto puede acabar El amor no conoce al final Y es que todos sabemos querer Pero pocos, pero pocos sabemos amar Amén Amén